Tenemos una extraordinaria, enorme y gran felicitación para la cumpleañera de hoy, colaboradora de Carpe Diem, la psicóloga Ana Salinas, de Misión AEI, Ayuda Emocional Integral, colaboradora de Carpe Diem, especialista, le mandamos muchos saludos, calurosos abrazos, todo el equipo de producción de Cadena Sur, así como familiares y amigos, le desean un feliz, feliz, un cumpleaños increíble, como nunca lo haya vivido, que disfrute de la vida, que tenga salud, y que comparta esa alegría con todos sus seres queridos. Felicidades.